El proceso de envejecimiento está influenciado por los efectos del estado del entorno, del estilo de vida y de las enfermedades. Conscientes que el envejecimiento de la población es una realidad y que cada vez más vemos personas sin su dentadura, se consideró necesario desarrollar un programa para el adulto mayor en Coyhaique. Para este año, la Asociación Comunal de Adultos Mayores, Paquedano, buscando mejorar la calidad de vida, la salud de la comunidad, fomentando a las personas la capacidad de actuar por su propia salud, hoy está realizando en 100 adultos mayores de la región de Aysén la atención odontológica, como lo comenta su presidenta Eliana Contreras Monjes. Bueno, realmente hoy día nos ha dado mucha alegría el tener por primera vez un geriatra con nosotros. Nosotros los adultos mayores de la región siempre pedimos tener un geriatra para la atención nuestra. Y gracias a un proyecto que se está haciendo con el Servicio de Salud Región de Aysén, se ha podido atender a más de 100 personas que estaban en lista de espera por prótesis dentales y atención integral para el adulto mayor. Éramos 100 personas que durante mucho tiempo estuvimos esperando ser atendidos y el hospital no podía darnos satisfacción en eso, porque éramos demasiados. Avanzan las listas de espera, pero no era todo lo que nosotros queríamos. Y a través de un proyecto con el 2% social del gobierno regional, se ha podido avanzar en esto. Y contentísimas de poder tenerlos aquí en los salones de la Unión Comunal que están en el RASUR y 2390. En la oportunidad y con el fin de dar una mirada profesional al envejecimiento activo, se invitó a las charlas de los jueves al geriatra Jorge Sastre, quien destacó el tema de la salud y la calidad de vida. Hoy día me invitaron a realizar una charla sobre envejecimiento positivo, lo que es un tema tremendamente relevante para nosotros como equipo de geriatría y como equipo de salud. Y esto se enmarca dentro de un proyecto que se generó en el servicio de salud para sacar la lista de espera de prótesis dental y atención integral odontológica para las personas mayores. A mí me invitaron no desde el punto de vista odontológico, sino más bien desde el punto de vista de la salud general. Y aquí tuvimos una grata charla sobre envejecimiento positivo, con participación, digamos, de los asistentes. Hicieron preguntas y la verdad es que ha sido una sorpresa muy agradable encontrarme con personas que no solamente, digamos, tomaron lo que yo les estaba tratando de transmitir, sino que además respondieron de forma muy favorable, en el sentido en que ellos ya a lo mejor estaban haciendo algunas cosas por sí mismos y ya son partícipes de su comunidad, son líderes dentro de sus comunidades. Así es que me voy muy contento. Si el enfoque en la calidad de vida está acentrado, ¿discitamente en qué punto? La calidad de vida tiene que ver, no es cierto, no solamente con la salud, sino tiene que ver, no es cierto, con el acceso a la educación, tiene que ver, no es cierto, con la integración en la comunidad, tiene que ver con el entorno en el cual vivimos, tiene que ver, no es cierto, con nuestra capacidad de poder manejar nuestros recursos económicos, tiene que ver con nuestra familia y tiene que ver con nuestro bienestar subjetivo, que es un concepto tremendamente relevante que habla de cómo yo me siento bien con cómo estoy. Si tengo alguna discapacidad, soy capaz de sobrellevarla, de adaptarme a esa discapacidad y de sentirme bien tanto con mi cuerpo físico, no es cierto, como con mi entorno social, como con mi funcionamiento mental, ya sea cognitivo o de memoria o emocional, no es cierto. Y eso básicamente es lo que yo traté de transmitir hoy día y que creo que todos entendieron muy bien. Las reuniones con charlas de diferentes médicos se realizan todos los jueves, desde las 14.30 horas a 17.30 horas en la sede social del adulto mayor Baquedano, ubicada en Errazuris, 2390, Coyhaique. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!